La gente es como una estrella Bonita como una flor Esa mocita me tiene Lo quitó mi corazón Me voy a acercar a tu gente Porque yo quiero tu amor Si me dicen que la dejé Nos escapamos los dos Yo no te puedo dar riqueza Mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza Eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza Mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro Lo que a ti te quiero yo La camelo y el camela Sus besos me hacen feliz Ay que bonita es la vida Cuando ya estás junto a mí Me voy a acercar a tu gente Porque yo quiero tu amor Si me dicen que la dejé Nos escapamos los dos Yo no te puedo dar riqueza Mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza Eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza Mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro Lo que a ti te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza Mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza Eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza Mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro Lo que a ti te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza Mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza Eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar amor